Conoce toda la variedad de pistolas para pintar. Te ayudaremos a elegir la pistola de pintura adecuada para un rociado rápido y sencillo. Además, te ayudará a conseguir un aplicado uniforme. Accederás a las áreas más difíciles de pintar y te permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo. Pistola eléctrica. Logra acabados perfectos y llega a cada rincón. Ahorra tiempo y pintura gracias a su potencia de 450 watts. Válida con todo tipo de pinturas y sobre cualquier material. La pistola eléctrica ergonómica es versátil para diferentes tipos de proyectos. Su ligereza la hace más práctica y fácil de adaptar para una gran variedad de proyectos. Ya sea que quieras usarla en exteriores, paredes, muebles o rejas, es posible adaptarla. Si tu proyecto es para pintar áreas más grandes, la recomendación es usar la pistola de alta presión de gravedad. Gracias a su alta presión, trabaja mucho más rápido, haciendo más eficiente tu trabajo y permitiéndote ahorrar más tiempo. Te sugerimos usarla para pinturas con base solvente de media-baja densidad. Consigue un rociado profesional en espacios más amplios con la pistola Airless Magnum. El control total de la presión te permite conseguir un acabado impecable en menor tiempo. Su adaptador Power Flush te facilita una limpieza rápida y sencilla. Ahora que conoces tus mejores opciones, elige la pistola de pintura que mejor se adapte a tu proyecto. Encuentra todo lo que necesitas para tus proyectos de pintura en Home Depot. Haces más, logras más.